En este capítulo vamos a ver por qué los enólogos andamos con zapatillas y andamos mucho en terreno. Hay que caminar en esta fecha porque hay que probar mucha uva. El 80% de la calidad de un vino es la uva. Así que en este momento nosotros colocamos zapatillas y salimos a terreno a probar los distintos cuarteles y programar las cosechas. Nosotros probamos el carmener, pero la fruta está bastante rica, está bastante buena, tiene un buen año para carmener, un año cálido. Los años cálidos son buenos para carmener. El agua que le pega el sol a la mañana es más fresco. En la tarde tiene sombra. Y lo que tiene sol en la tarde está más... La fruta es menos fresca. Yo creo que están en un buen punto para empezar a cosechar. Hola, bien. ¿Cómo estáis? ¿Apagan la moto un ratito para que conversemos? ¿Cómo está todo? Se ven un poco deshidratadas las frutas. Sí, está harto deshidratado. Estos cuarteles 10, que en Merlox están... Es donde le pega el sol a la tarde. Sí, creo que sí. ¿Están regando? Sí, sí, están regando. Ya, oye, yo creo que vamos a cosechar. Vamos a programar la cosecha. Nos vemos, bien. Ya, que esté bien. Muchas gracias. Ya, ya hablamos. Te gusta el campo, los viñeos, entretenido ser un vino. Pero lo más entretenido que tiene es que todos los años las cosechas son distintas. Yo creo que eso es lo más motivante. Hemos caminado harto y hemos tomado la decisión de cosecha en algunos cuarteles. Y esto es lo que cuando me llaman a veces me pillan medio cansado caminando hoy porque estamos en medio de estos cuarteles acá en Villa Alegre donde el viñeo tiene harta pendiente y hay que caminar harto para poder tomar esta decisión que es la decisión más difícil que uno toma o la decisión que en realidad incide más en la calidad. Así que estamos bien, estamos cansados, pero la fruta está bien y está decidido por qué cuarteles partimos la cosecha en una semana más. ¡Gracias! ¡Gracias!